La historia del barrio Aranjuez se remonta a la década de 1910, cuando los terrenos eran aprovechados para grandes fincas ganaderas y cultivos de caña de azúcar. Este barrio fue considerado por los urbanistas como un ejemplo de orden. Incluso el escritor Tomás Carrasquilla escribió en 1919 que ésta era un lugar donde imperaba la disciplina y mandaba el plano y la ingeniería. Estamos hablando de 1917 cuando Manuel de J. Álvarez empieza a lotear lo que era la antigua finca Berlín, pero anteriormente, antes de la construcción de edificios y casas, estaba todavía la manga de los Muñoz, aquí abajo, por donde queda cerca Moravia, estaba la estación del ferrocarril. Eso estaba lleno de lo que llaman artesanos, lo que llaman también algunos operarios campesinos, y esto eran unas fincas cafeteras y de caña de azúcar. Entonces, cuando empiezan a lotear esto, empieza una urbanización bastante fuerte y aparece el primer Aranjuez, que es la parte alta que llaman Berlín. Manuel de J. Álvarez comienza a construir casas más bonitas en la parte baja de Aranjuez, en lo que se conoce hoy como San Cayetano. Estas casas eran parecidas a las de Prado Centro, con grandes corredores, dos patios y un solar, además de decoraciones especiales. En el lugar se comenzaron a asentar familias muy prestantes, convirtiendo la zona en un sitio de veraneo cargada de cultura y bohemia. El Aranjuez llegó en 1922, lo que permitió conectar el parque principal con la estación El Bosque sobre la avenida del ferrocarril y, a su vez, hasta la entonces Plaza de Mercado de Guayaquil. El Aranjuez no solamente es manicomio, el manicomio donde estuvo 32 años encerrado Epifanio Mejía, el creador del himno antioqueño, donde estuvo también el primer papa de Colombia, que me parece una cosa paradójica, pero es un tipo importante porque en Barbosa un tipo se enloqueció y se autoproclamó papa. Y el papa de Barbosa tiene un museo en Barbosa. Él estuvo también en el manicomio. También estuvo el manicomio, nada más y nada menos que Tartarín Moreira, del cual hablábamos ahora un rato atrás, de la historia de Tartarín y su relación con Aranjuez. Pero también como visitantes ilustres del manicomio, no solamente Epifanio Mejía, sino también estuvo un personaje que fue famoso, que fue Calzones, que se volaba de varias partes, estuvo en la cárcel de La Ladera, que pasó por ahí. Cuando se acaba el manicomio, lo trabajaban para Bello, esas mangas quedaban vacías. El padre Barrientos, que era un sacerdote de acá, no solamente se apoderó a varias mangas, sino que hizo un colegio, el Riquelme, y hizo otro colegio más abajo, y hizo también una urbanización con las mangas del antiguo manicomio. Y detrás del manicomio hay uno de los colegios más importantes de Aranjuez, que se llama el Alzate, el Alzate Alendaño, que fue un colegio importantísimo porque ha salido gente de trovadores, cuentistas, deportistas y algunos políticos que han pasado por el colegio. Los teatros hicieron parte de la historia y desarrollo cultural de Aranjuez. En la zona existían cuatro teatros. De ellos, solo uno queda en pie y queda justamente en la iglesia de San Cayetano, pues fue el padre Barrientos, eterno enamorado del cine, quien lo construyó. Muchos espacios han desaparecido y ahora solo queda la historia contada y rescatada por unos pocos. La violencia que se ejerció en el barrio espantó a mucha gente, mucha gente tenía casas muy lindas, las vendieron a huevo y el que llegó tumbó para hacer un edificio, porque es más rentable hacer un edificio. Entonces se generó un éxodo de gente de acá, gente con cierta cultura, se fueron yendo del barrio y fueron amigos a otro lado. Eso por una parte. Segundo, aquí no hay todavía declaratoria patrimonio de ninguna casa, o sea, se la pueden tumbar porque no está declarado como patrimonio, aunque debería ser. Bueno, Aranjuez cuenta con casas que son patrimonio artístico y cultural de la ciudad. Entre ellas se cuenta la Casa Museo Pedronel Gómez, con una colección de 1.500 pinturas y una gran biblioteca. Además del remodelado edificio, de lo que quedó del antiguo manicomio, siendo la edificación más antigua del barrio. Gracias por ver el video.